¿Cómo estás? Primero preguntarte, felicitaciones por el gol, preguntarte cómo lo viste vos, porque muchísimo tiempo se analizó, hay capturas, no se termina de terminar vos en la cancha, ¿viste gol o dudaste? Bueno, muchas gracias. Sí, yo estaba convencido que había sido gol, sí, estaba convencido. ¿Qué pasó en esos minutos en que se demoraba? Porque fueron como cinco minutos que estuvo para el partido, ¿qué se te cruzaba por la cabeza? Sí, se hizo eterno, se hizo eterno. Nada, ya quería que irían para salir y poder ir al gol. Dentro de lo que fue el partido, partido durísimo, no sé cómo lo vieron ustedes dentro del campo del juego, creo que lo más recatable es que pudieron reponerse rápido después de los goles recibidos, ¿no? Sí, ellos son un equipo que juegan muy bien y por suerte supimos errarnos y lo jugamos bien. La última, la semana que viene juegan con River, partido duro, pero siempre les supieron competir bien al River en el último tiempo, ¿cómo lo ves vos de cara a lo que viene? Bien, ojalá que pueda jugar y nada, somos un equipo que en la adversidad y con equipos así yo creo que salimos bien. Gracias.